Esto va especialmente para mi gente, echando pa'lante con ritmo constante Aunque las circunstancias pueden ser sofocantes Meter en una maleta el hogar, oportunidad de salir a buscar Enfrentando la guerra, la hostilidad Somos alegres de pura rebeldía, curamos la agonía Cantando melodías del corazón, este sentimiento profundo De que otra forma es posible, somos una orquesta que suena el conjunto Para mi gente que convierte el dolor en dolor Para mi gente que transforma el odio en amor Para mi gente que convierte el dolor en dolor Para mi gente, eh, eh, eh Estamos organizando, desde los barrios creando El baile, el soludo y las letras Queremos paz, herramientas para expresarnos Sacamos de fondo la valentía, para enfrentar tanta ironía Gobiernos que recortan la educación, pero multiplican la policía Mantenemos...